y hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones ser bienvenidos a nuestra información para este día lunes 21 de octubre año 2024 lluvia bendiciones para todos en este día es lo que a dios le pedimos y bueno después de la ausencia viene la presencia después de una larga ausencia estamos nuevamente presente con todos ustedes pidiéndoles mis disculpas por todos los días que los dejamos sin información así que bueno vamos a estar lo más posible que con ustedes acompañándolo con la información totalmente gratis tanto para las loterías como para los animalitos la nueva pasión de venezuela así que en saque el lápiz y cuadernos para que no se pierda no se olvide ninguno de nuestros animalitos y pidiendo a dios porque nos dé el éxito como en nuestros últimos vídeos de no ser así usted sabe que esto es muy difícil y simplemente hay que esperar una nueva oportunidad en futuras ocasiones que dedicamos al próximo día mañana y no entrar en desespero tampoco si usted gana se va a volver loco ok simplemente mantener la calma tanto cuando va ganando como aprendiendo vamos a iniciar este presente día al lunes la siguiente semana con la cebra la cebra será nuestro primer regalito abierto para este día lo vamos a estar acompañando de la culebra el alacrán y el camello recuerda suscribirte a nuestro grupo de ip escribiéndonos vía whatsapp al número más 57 30 45 98 36 39 allí tú vas a preguntar por nuestros planes de suscripción bien y no vas a pedir animalitos gratis porque los animalitos gratis se están dejando acá en el vídeo allá únicamente para los planes de suscripción usted paga y luego se le envía la información nosotros no trabajamos como otros que trabajan que envían los datos y si ganan ustedes le pagan porque porque ustedes después no pagan eso es mentira y esa gente que trabaja así les envía cualquier cantidad de animalitos simplemente para jugar con el dinero ustedes y esperar que si algún día gane pues ustedes le paguen ok nosotros acá trabajamos de manera seria usted paga nuestro grupo vip se incluye al grupo vip y se le envía la información así que no estén pidiendo datos gratis en el grupo en vía whatsapp los datos gratis aquí 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 en el vídeo ok vamos a continuar entonces con el león y el toro ok recuerda nuestro grupo y número y aguas a más 57 30 45 98 36 30 vamos con los y terminales para la lotería más con el 18 y el 81 recuerde que son terminales invertir usted decide cuál de todo va a jugar y de qué manera si el 18 81 y si va a jugar en la serie o sea armar algún triple el 3 18 el 9 18 como usted prefiera ok ustedes ven que siempre los terminales gracias a dios han sido bendecidos y siempre están respondiendo 38 y 83 segundo terminal tercero 63 y 36 nuestro terminal más fuerte para este día atención venezuela será el 13 y 31 y un terminal bonito ya para finalizar el 86 y 68 recuerde que fuera de venezuela también tienen muchísima cantidad de acierto en nuestros terminales ok nuestro grupo y ip repito más 57 30 45 98 36 39 y para finalizar el presente vídeo vamos con dos animalitos no menos importante pues en los últimos como son el 100 pies y el carnero no siendo mano estaremos viendo una próxima oportunidad si dios lo permite